Estamos a menos de una semana para que se lleve a cabo el evento de cine más importante a nivel mundial, los Oscar. De acuerdo a El Comercio, una de las nominaciones más polémicas de este año es la que está encabezada por Yalicha Aparicio que participó en la cinta de Alfonso Cuarón, Roma. La actriz mexicana fue anunciada como una de las nominadas a «Mejor actriz» para los Oscar 2019. A ella se suman otras intérpretes de fama mundial. Con sabiduría y orgullo, así responde YALITZ al comentario racista de Sergio Goyd y Glenn Close. Gracias a su role en The Wife que ya le valió el globo de oro y los Critics' Choice Awards, otra de las nominadas es la cantante Lady Gaga, por su trabajo en «A Star is Born», quien compite por su primer premio de la Academia en reconocimiento a su labor actoral. Recordemos que ya postuló al Oscar en el rubro de «Mejor canción». Una de las sorpresas de esta premiación fue sin duda el debut y nominación al Oscar de Yalicha Aparicio, la protagonista de la película, Roma. Esta cinta cuenta con 10 nominaciones en los Oscar. Lista completa de nominados a los Oscar 2019 en la categoría «Mejor actriz», «Len Close», «The Wife», «Lady Gaga», «A Star is Born», «Olivia Coleman», «The Favourite», «Melissa M.C. Carthy», «Can you ever forgive me», y «Alicia Aparicio», «Roma». Recuerda que los premios de la Academia, en su 91ª edición, se entregarán el 24 de febrero. Tras la partida de Kevin Hart como anfitrión, la gala actualmente no tiene maestro de ceremonias. Junto, au.